Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Volvió a salir campeón después de varias décadas y, como era de esperarse, la alegría se prolongó. Un día después de consagrarse en la Liga MX, Atlas celebró el título ligero en las calles de Guadalajara. En el evento, con cantos, una misa y un desfile, también dijo presente el peruano Anderson Santamaría. El nerviosismo y la desesperación de miles de aficionados durante el partido de vuelta de la final que se extendió el domingo hasta la ronda de penales, se convirtieron en euforia y alegría que inundó las calles de la ciudad hasta horas de la madrugada de este lunes. El Atlas después de 70 años, sale el Atlas campeón que es una locura. Hay que tener siempre un peruano en la plantilla para que les dé suerte. Ajá, ajá, ahí está. La verdad que sí. Hubo justamente una foto de un señor, un hincha, longevo, no es así, del Atlas, sentado en una silla, creo que era la silla de ruedas, o una silla, disculpen si me equivoco, con un cartelito. Y decía, yo te vi campeonar hace 70 años y te veo campeonar hoy. Lo de los peruanos en CONCACAF, me he dado cuenta que para campeonar en CONCACAF necesitas tener un peruano. Porque los últimos títulos todos han tenido un peruano. Tienes a Cruz Azul. A Quino. Tienes a Quino. Tienes a Ormeño con León, también que campeó uno de estos torneos intermedios, ¿no? Los tres últimos campeones son peruanos. Atlas. Atlas, Cruz Azul y New York City. Portland, Seattle. Portland, Timber, Seattle. Si quieres campeonar en CONCACAF, consigue un peruano. Venoso. O dos si puedes. Y vete más allá. Chochera Castillo, campeonó. Todos los últimos años. No, no, no. Pero te hablo de países. Te hablo de países. ¿Era la experiencia? No, me parece que el FAS de El Salvador. El FAS era el FAS, el FAS. Y me parece que en otro país más también, inclusive de Centroamérica. O sea que peruanos, históricamente, les ha ido muy bien en Centroamérica. La verdad que sí. La verdad que sí. Hablando de eso, vamos a revisar lo que fue, por supuesto, el compromiso, el resumen de Atlas campeón. Oye, linda copa. La verdad que las copas que estamos viendo, mira, la DMLS me encantó. La de la Liga 1, a mí me encantó, ¿ah? Acá en Perú. Linda. Un remate. Ahora, preocupa la actualidad de Ormeño acá, ¿no? Porque la verdad no es el segundo. Es el tercer delantero. Claro. El León. Creo que tiene que ver mucho con el técnico. Yo no creo, ¿ah? Holland. Por característica. Acá está el gol. Ya, y bueno, y Gareca. ¿Ah? Cerrar. Bum. Vas para adentro. ¿Sabes que la pudo tapar el arquero, no? Sí. Porque no fue tan esquinado. ¿Sabes que me encanta esa sensación de, eh, que se nota cuando tiembla la cámara cuando un estadio... Libra. ...retumba. Sí, sí, sí. La sensación de la cámara temblando. Uf, qué hermoso es. Claro, tú sabes, o sea, si nosotros hemos sufrido una barbaridad, una seguida de 36, de 70, ya es cosa sé. Porque, claro, a ver, aquí estás hablando de un equipo con varias generaciones de hinchas que no están acostumbrados a esto y sencillamente no consideraban, eh, en su imaginario, la posibilidad de salir campeón alguna vez. No, si hay hinchas que han sido hinchas de latas y que no lo han visto nunca. Eso. Que ya... La gran mayoría. Hicieron hinchas y que no han visto nunca. Claro, y contra la gran mayoría. Algunos que hicieron hinchas y que nunca vieron, porque ya lo están. Bueno, sí, ah, exacto, sí, también. Si no hubiese tenido... No digo contra Venezuela, contra Uruguay, perdón. Contra Brasil, no sería criticado por eso. No, obvio, claro que no. Pero fueron seguiditas. Muy seguiditas. Fueron seguiditas. Pero él, él sigue jugando así y sigue haciendo... Esa es su manera de jugar. No va a cambiar eso. Y tampoco intentemos cambiarlo porque... No, pero la verdad que hay que saber... No, es que no se trata de eso. Yo creo que hay que saber cuándo salir. Eso, eso es otra cosa. La cuestión de criterio, además, si bien es de tres continuas... Ahora, digo algo que tal vez Santa María sí puede haber entendido. Para mí, en ese momento, lo de Neymar no fue falta. Pero estoy convencido que si lo mismo lo hace un jugador que no es Neymar, se la cobran. Se la cobran. Pero no importa, no te puedes echar. Yo sé, yo sé. Pero pasa eso. Que si Messi o Neymar te aprietan o algo... El nombre influye. A veces hay jugadas que son cobrables para otros, pero como son ellos, no te las cobran. Sí, es verdad. Hay que tener... Pero sabiendo que está marcándolo... No, sí, claro. Ir para adelante. Claro, pero bueno. Vamos de inmediato con los festejos del campeón. Aficionados rojinegros en este momento lo reconocen al perro porque... Estaba con una... Con la copa al mano. Sí. Para un equipo como Atlas salir campeón es... Es demasiado especial por la rivalidad que existe con Chivas. Que ha ganado... Ha ganado... Esto es... A ver, yo iba a decir eso, Dani, justo. Viven a la sombra de títulos, en cuestión de títulos de Chivas. O sea, no va a equiparar lo que ha conseguido Chivas, pero ya se sacó una mochilaza encima, o sea... Tremenda, ¿no? Claro. Y en dónde lo consigue, ¿no? En un estadio que para mí es de los más míticos de la historia del fútbol. Claro. En Jalisco. En Jalisco, sí. O sea, que albergó durante el Mundial de México 70, para mí, a la selección más espectacular de todos los tiempos. ¿Sí? Sí. El Brasil de 70, sí. ¿No dijiste tú que el del 82 era para ti el mejor Brasil? No, 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 no. De lo que yo vi. Ah, ok. O sea, el 70 no lo vi, pero a ver. Va con 5 número 10, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, linda celebración. En cuestión de sensación de los hinchas, esto debe ser similar. Esto debe ser similar a los que sintieron los del Manchester City cuando campeonaron el 11, totalmente. Una virgen, ¿no? ¿Qué tiene la mano? La gente de Guadalupe. Y con la virgen de Guadalupe. Claro, con la virgen de Guadalupe. Claro, justo ayer dice fue el día de la virgen de Guadalupe, sí. Porque también, pero el Manchester City cuando campeonaron, el día de lo de Kun Agüero, ¿no? Que voltó el partido en los últimos 5 minutos, que fue justamente ese partido contra el Cuispar Rangers, que le gana la liga en el último minuto al Manchester United. Jornada épica de la Premier League. Ahí nace tu historia para el City. El City, claro. Nace tu historia. Pero una deuda después de 50 años, más o menos. Exacto, sí. Yo me acuerdo que Arito recién tenía meses de casado. De verdad, de verdad, de verdad. Y me acuerdo que a raíz de ese partido, Vane se hizo, digamos, simpatizante del City. Fue increíble, fue increíble ese día. La emoción que despertó ese partido. Sí, fue una locura. Ahora, me encanta que los peruanos, cuando campeonan en el extranjero, lo que sea, siempre con la bandera. Es una gran costumbre. No, y muchas veces no es que la llevan, un hincha se la pasa. La da, sí, se la da. Sí, claro. Pero eso, si mal no recuerdo, es una costumbre un poco reciente. O sea, yo me acuerdo que a Claudio... Sí, claro, a Pizarro. A ver, sí, creo que Pizarro va a haber sido el primero que lo hizo, de los peruanos. Claro. Es el primero también, que en el último tiempo salió campeón también. No, sí, pues, pero, lo digo, en los 90 no veías esto. En la panamita no tenía jugadores campeones, pues. Sí, pero, pero... ¡Cácido! Pero esto pasa con extranjeros, chinos, extranjeros de todo el mundo. Un colombiano, un campeón en Perú, saca su bandera. Yo creo que se ha habido. No, pero Rebocio, cuando fue campeón con el Zaragoza. No recuerdo. No recuerdo que se le había puesto la bandera peruana, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué te digo? Neymar campeón en Brasil y saca su bandera de Brasil. Eso pasa. Eso pasa. Pero creo que es una moda bonita, que creo que... Una tendencia, mejor dicho, que se da... Para países poco acostumbrados a tener campeonatos todos los años, o sea, de manera regular. Bueno, pero esto es de Juegos Olímpicos. Sí. Esto nace en Juegos Olímpicos, ¿no? Y que nada... Claro, sobre todo en el atletismo, ¿no? Y corriendo con la bandera y todo, y en el podio. O cuando terminas una competencia, sea lo que sea, de siendo, sea lo que fuera, y corres por toda la vueltita. La vuelta olímpica. La vuelta olímpica con la bandera. La vuelta olímpica. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.